Bueno, hoy precisamente se oficializó las listas, ya la resolución número 6 ya establece a las cuatro listas que han sido controladas y bueno, ya están en curso para las elecciones del 14 de abril. Las condiciones para acreditar como partido político o alianza se establece en la junta electoral siguiendo a la ley 8.102 en que los partidos políticos deben presentar un certificado otorgado por el juzgado electoral de la provincia de Córdoba, un certificado donde conste la personería jurídica vigente de cada partido, además deben presentar una copia de la plataforma electoral, la constancia de proclamación de los candidatos, candidatos a intendente, concejales y tribuno de cuentas, la aceptación de cada candidato donde acepta el cargo, la declaración jurada de los candidatos donde establecen si hay incompatibilidad o inhabilidad para el cargo. Y la fotocopia del documento para acreditarlo. Eso es lo que presentan los partidos políticos, lo presentaron hasta el día 10, que fue el domingo pasado, hasta las 24 horas. Fueron cuatro partidos. Los cuatro partidos son Alianza Cambiemos con el candidato a intendente Ricardo Manera, Ciudadanos por Villa, candidato a intendente Ana María Arbach, Unión por Córdoba, candidato a intendente Fernando Neida y Compromiso Federal, candidato a intendente Nifuri Nadir Amin. Esos son los cuatro partidos que acabamos de oficializar las listas y que se presentaron hasta el domingo 10 a las 24 horas que estuvimos acá, bueno, de acuerdo a lo que la ley dictamina. Bien. Ahora, desde aquí, desde la Junta, ¿cuáles son los pasos a seguir ya que se oficializaron estos partidos? ¿Qué se controla ahora? No, primero dar comunicación a los partidos políticos, así que bueno, ya salió el notificador para notificar a cada uno de ellos y bueno, después seguimos con el cronograma con las siguientes actividades. Ya se cumplió el plazo para la presentación de lista el 10, ahora 20 días antes de la elección, que es el día 25, se va a designar las autoridades de mesa. La afectación del lugar de votación son 15 días antes, que es hasta el 30 del 3. El padrón de extranjero va a estar listo y confeccionado si algún extranjero se inscribe hasta el día 4 del 4, son 10 días antes. La oficialización de las boletas, las boletas de sufragio van a ser las tradicionales. Se van a oficializar 10 días antes, quiere decir que el día 4 del 4 también ya van a poder circular para que los partidos políticos puedan repartir y poder comunicarle a la población. Se han hablado recién de los presidentes de mesa donde, bueno, tendrían que anotarse. ¿Ha venido la gente, se ha anotado? Bueno, al principio no había mucho interés por la población, por los electores, pero difundimos en diferentes medios los requisitos para ser autoridad de mesa es ser elector en las elecciones del 14, también deben saber leer y escribir y deben ser mayores de 21 años. Hasta ahora llevamos ya 85 inscriptos, creo que vamos a evaluarlo la semana que viene. Vamos a hacer la capacitación para la autoridad de mesa. Se le va a dar un resarcimiento económico de 1.500 pesos por la actuación fehaciente como presidente de mesa y suplentes y un refrigerio, ¿no es cierto? El desayuno, el almuerzo y la merienda. Una vez que terminen el acto eleccionario y comuniquen a la Junta Electoral para mejorar los resultados de cada mesa, va a haber un plazo de 10 días para poder abonarles esa suma de dinero que es un resarcimiento económico. Tenemos también ahora el día viernes a las 12 horas establecimos mediante la resolución número 6, también vamos a comunicar de los partidos políticos un plazo de 48 horas para que los partidos puedan impugnar o aclarar a los candidatos, diversos candidatos de los partidos políticos, la deben presentar acá ante la Junta Electoral y eso se va a resolver en 48 horas. Hasta el día viernes a las 12 horas que es el plazo fatal. Los lunes por la tarde de 16 a 20 y los miércoles y viernes de 8 a 12. Perfecto, aquí en la municipalidad. Aquí en la municipalidad, en la sede ex secretaria de gobierno. Así que el que se quiera acercar por cualquier pregunta o anotarse para autoridades de mesa hasta el viernes. Hicimos una prórroga hasta el viernes al mediodía para anotarse. Gracias. 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 Gracias.